hey hey qué tal mis amigos bienvenido a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento en esta ocasión vamos a enseñarle cómo enviar la solicitud para monetizar lo que su canal paso por paso correctamente sin errores para que puedan monetizar su canal correctamente y bueno si están viendo este vídeo mis amigos me imagino que ya cumplieron con los requisitos de las 4000 horas y los mil suscriptores la cual es muy importante muy fundamental para poder proceder y enviar la solicitud en dado caso si estás viendo este vídeo y no has cumplido con los pasos ya hice un vídeo anteriormente de cómo obtener los mil suscriptores y las 4000 horas en menos de un año así que les invito para que vayan y lo vean y sepan los secretos para poder lo que es monetizar su canal como ven estamos aquí en el youtube estudio como ven ya cumplo con los cuatro requisitos que es los mil suscriptores y las 4000 horas de visualizaciones verificación en dos pasos y cero falta activa por incumplimiento así que mis amigos lo sigue el siguiente paso es proceder y enviar la solicitud para que youtube entonces me revise y me cheque el canal y luego me acepten el programa de panel de youtube como ven le van a dar enviar solicitud aquí hay tres pasos la cual tienen que llenar correctamente el primer paso de revisar los términos del programa para socios de youtube aquí el segundo paso es registrarte en google excel para poder recibir los ingresos que sus vídeos pues generen así que si no tienen cuenta de google excel te cuiden en breve yo les explicaré más o menos lo que tienen que hacer pero tienen que hacerlo directamente desde youtube estudio no pueden hacerlo fuera de youtube estudio así que vamos a empezar con el primer paso el primer paso como ven son los términos del programa para socios de youtube aquí la información sobre los términos esto deben leerlo detenidamente así que como tomen su tiempo y leanlo ahí despacio para que sepan los términos y las condiciones que le brinda lo que youtube para los términos de como panel de youtube perdón y bueno mis amigos ya luego que hayan leído esto correctamente ya yo lo leí en mi caso le dan en aceptar los términos del programa de panel le dan a aceptar términos y esto es totalmente fácil y sencillo como en el primer paso es bastante sencillo ya está completada el segundo paso es pues entonces vincular lo que la cuenta de google excel así que le dan en empezar automáticamente aquí si no tienen cuenta pues le dan donde dicen no tienen cuenta de google excel si tienen cuenta pues le dan que tienen una cuenta para que así pues entonces vinculen su cuenta bueno vamos a darle le dan en continuar aquí van a elegir su propio correo electrónico de su canal le recomiendo que elian sus mismos correos electrónicos para que no tengan errores también pueden elegir otro pero recomiendo mejor el mismo correo como ven aquí el sitio web de el de url viene directamente en google excel pero para confirmar de que coincide con el mismo url que está pegado vamos a copiar y a pegarlo aquí este es el error de mucha gente que dicen que no que el url no le permite pegarlo por aquí por nota también este pegue lo que el url para ver si coinciden para que ustedes vean que el mismo url que está aquí en el sitio web lo que pasa que aparece como invisible pero vamos a darle aquí a pegar en google para ver si coincide con el mismo correo con el mismo este url perdón y como ven es el mismo este url que acabamos de copiar la cual está pegado en google excel así que mis amigos ya youtube actualizó esta parte automáticamente aquí le dan en que sí que quieren recibir ayuda personalizada e importante antes de proceder van a darle a configuración en su canal para para seguir con que lo que con los pasos de google excel y van a elegir la parte de configuración y van a poner lo que el peso la moneda donde están actualmente si están en colombia en puerto rico en eeuu etcétera etcétera que van a elegir en canal lo que es su país de residencia donde están actualmente ubicados esto para que no haya problemas y haya más claridad a la hora de enviar su información lo que hago excel así que importante que sepan esto mis amigos para que no hayan errores y nada por el estilo así que vamos a continuar y a seguir con los pasos como ven ya después que esto esté correctamente pues vamos a seguir lo que con los pasos de google excel para vincular y poder enviar la solicitud para que youtube te cheque y te revise el canal bueno ya luego que hayan confirmado que el sitio web y también la parte donde si quieren recibir ayuda personalizada y sugerencias para mejorar el rendimiento en google excel otra cosa también que le iba a decir aquí pueden utilizar otra cuenta en dado caso que no quieran elegir esta misma cuenta de su nombre de su mismo canal pueden elegir la otra aquí pueden poner la selección del país y la región donde están ubicados así que lo ponen tal y como está perfectamente ok entonces yo estoy en república dominicana lo dejo así tal y como está y aquí son aquí tienen que revisar los términos y condiciones le dan en que sí que han leído y aceptado el acuerdo y luego le dan en crear cuenta automáticamente entonces le va a aparecer lo siguiente en pantalla como ven dice que mi cuenta está vinculada porque ya yo había hecho este proceso anteriormente solo que estoy haciendo la demostración para que ustedes vean cómo hacer esta parte tendría la solicitud así que ustedes a ustedes le va a parecer diferente y automáticamente nada más tienen que dirigirse hacia abajo y le dan en asociar la cuenta lo que con youtube como dicen ahí como dice hay aceptar asociación le dan en aceptar asociación automáticamente lo va a mandar lo que hago good access es la parte más importante es esta mi gente porque aquí van a ponerlo con su información personal del cliente y aquí es bueno que sepan con claridad cómo ponerle su información traten de que no haya errores porque esto va dependiendo ya este de ustedes así que aquí van a elegir lo que el tipo de cuenta persona física o una empresa yo me supongo que ustedes quizás física o sea individual quedan en persona física aquí en nombre y dirección van a poner su nombre perfectamente tal y como está en su cédula juegan bien tal y como está en su cédula aquí no puede haber errores para que ellos tengan más claridad y que sea más evidente la información entienden entonces tienen que hacerlo tal y como se lo estoy diciendo nombre y apellido completo de acuerdo así que es el flow mi gente así que vamos a hacer vamos ya entonces vamos a poner aquí en nombre por ejemplo fulano de tal completo por ejemplo yo estoy haciendo el ejemplo porque ya yo este mande la solicitud sólo que estoy haciendo lo estoy haciendo aquí como ejemplo aquí en la dirección ponen su dirección donde viven actualmente pónganlo bien mi gente si no saben su dirección pues pregunten confirmen primero cuál es la dirección donde están ubicados actualmente y luego pónganlo aquí en la línea 1 de la dirección entienden por ejemplo calle duarte número 14 esquina de tal por ejemplo aquí hay una segunda línea esto es para confirmar y para que haya una dirección más clara y para que ellos sepan hacia qué destino se van a dirigir entienden y bueno aquí van a ponerle alineado por ejemplo por los mameyes por ejemplo te ponen así bueno yo estoy siendo un ejemplo por ustedes ponen su dirección correctamente como tienen que ponerlo de acuerdo entonces yo con los mameyes por por ejemplo nivel 1 pueden poner también si viven en un apartamento y de dos niveles puede poner nivel 1 aquí código postal importante que sepan el código postal si no saben pues se van a dirigir lo que hago a google y van a poner el código postal de esa de república dominicana por ejemplo pone el código postal del grupo dominicana pero eso va dependiendo también su provincia porque como ven aquí aquí sale la lo que era el puerto plata santiago de jabón monte cristi pero ustedes ponen la provincia donde ustedes viven en cada quien república dominicana si están en colombia en eeuu pues hace lo mismo que aquí como ven yo puse código postal de los primeros han sido coa este ese código postal así que automáticamente vengo me dirijo a código postal y pongo el código postal que acabo de ver en google excel según te lo buscan bien claro y si en dado caso no saben muy bien código postal puede averiguar bien porque esta parte muy importante antes de usted enviarla porque después ustedes le envían es un problema porque tienen que enviar a otro otro formulario y después eso es un proceso entienden entonces aquí ponen san juan y luego pone su número de teléfono y le dan enviar y automáticamente le dirá esto en pantalla que estarán revisando su información ellos revisarán su información y en menos de un día pues ellos le van a dar respuesta así que no se van a demorar mucho tiempo para darle respuesta pues es uno dos días hasta una semana pero no creo que sea más de un día entiende eso puede ser de un día para otro así que es bueno que lo tengan en cuenta esto así que ellos estarán revisando su información pero que hayan puesto su información correctamente perfectamente con bastante claridad bueno mis amigos luego que ya que hayan enviado la solicitud que se dirijan a monetización nuevamente aquí en pantalla como ven dice que ya el pasado está en curso la cual dice que ellos están ellos estarán revisando la información que acaban de enviar ya el tercer paso es esperar la revisión de youtube y que yo tomen una y que yo tomen una decisión si puedes formar parte como panel de youtube como socio de youtube como dice youtube revisará tu canal que satisfaga las políticas de monetización de youtube te enviaremos un correo electrónico con la decisión este proceso suele tardar un mes este paso comenzará de forma automática una vez que se complete así que mis amigos ya solamente tienen que esperar hasta que youtube le responda y bueno bueno mis amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado este súper contenido que sea de su agrado y que puedan monetizar su canal así que mucha suerte si les ha gustado este vídeo déjenme su like y suscríbanse y no olviden activar la campanita de notificación para que youtube le notifique cada vídeo que yo suba a este canal y bueno mis amigos dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido yo 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 yo